¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Eric! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafita! ¡Vamos, Rafa! ¡Eso es! ¡Me ha aprendido lo rosa! ¡Eh, me ha aprendido lo rosa! ¡Vamos, Fernando! ¡Va! Es como su hermano ¿Por qué no tiene la zona? ¡Es una espectra de izquierdo, capullón! ¡Que yo no soy de entrada! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡No hagas de centro a la partida ahora! ¡Te vas a hacer mejor de centro que de pivot! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Eso es!